Sí, allí estamos viendo las imágenes, ¿no? Un vestido que explicó, lo recubrió de dólares con fines solidarios. Ella dijo, hacía mucho que no tenía una acción solidaria, estoy viajando mucho, desde que está en pareja... ¿Pero te se le ocurrió hacer solidaridad en Nueva York? Sí, se le ocurrió hacer solidaridad en Nueva York. Y eligió el subte, fíjate por qué. Eligió el subte porque ella pensó que el subte es el espacio más humilde, o en todo caso era uno de los lugares más humildes en el que podría encontrarse con personas que necesitaran esta ayuda. Relativo, te voy a decir, porque me parece que Nueva York es justo uno de esos lugares donde el subte es utilizado por los trabajadores y te podés cruzar con super celebrities que viven en el centro de la Gran Manzana y usan el subte porque es más rápido. Es un uso y un criterio y un tipo de red de subte distinta a la nuestra. Pero de todas maneras, ella, a raíz de esta relación que tiene con un empresario muy adinerado, con el que está en pareja... De 10 dólares para el vestido. Está en pareja desde el verano y está radicada allá, donde él lleva adelante sus negocios. Bueno, pensó que esta era una manera de ayudar. La verdad es que es polémico, ¿no? Porque muchos sintieron que... Y porque estaba analizando un poco la pobreza, ¿no? Por supuesto, es una manera de banalizar la pobreza, de poner muy incómoda a la persona que lo recibe. Ella caminó por los vagones y caminó por los pasillos diciendo, retirá lo que necesites, tomá lo que necesites. En principio es polémico. También podría mirárselo desde un lugar distinto, desde una perspectiva así como de la performance o de una suerte de happening de los artistas más modernos. Sí, como haría Marta Minujín. Como haría Marta Minujín. Pero Marta Minujín no tocaría un tema tan delicado como la pobreza. Claro, o como haría Yoko Ono, por ejemplo. Sí, pero ellas dos no se aprovecharían de una situación de la vulnerabilidad. Exacto. Y además porque venís de un país pobre, ¿no? Sí, abordan otros temas. Andate a la Villa Papa Francisco a repartir dinero, comida a la gente que necesita. Pero en todo caso, una intervención artística con fines solidarios puede ser provocadora, pero en todo caso, no sé si con esta carga de vení y agarrá el dinero que necesitas porque tiene por un lado un costado entre despectivo, subestimador y además muy relativo porque ¿cómo demostrás que el que retira realmente lo necesita? ¿Es simplemente por portación de cara? Es una propuesta frívola. Pero bueno, es una auténtica Vicky Zipolitaquis. Allí está, haciendo solidaridad a su manera a pesar de su origen en la Argentina en el subte de Nueva York. Muy bien, solidaridad en Nueva York de Vicky Zipolitaquis. Cada uno elige. Bueno, es lo que hay, es así. Guille.